Gracias. ¡Vale! ¡Vale, vámonos! ¡Fuera! ¡Viene barrera! ¡Fuera! ¡Viene barrera! ¡Mate! ¡Bien, Michael! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Que te llegas! ¡Mira! ¡Dipadre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, sobra! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Perfecto! ¡Pégale! ¡Va, tío! ¡Va! ¡No escuchas! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Va, tío! ¡No escuchas! ¡Hostia! ¡Ttitás tú! ¡Va! ¡Sigue con él! ¡Va! ¡Sigue con él! ¡Llega! 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 Ahora sí, apieta, apieta. Que sea, apieta. ¡Fuerte! El 2 va a meter un brazo, a ver. ¿Va a poner un muerto así? ¡Sí, bien, amigo! Vale, sí, sí. ¡Vale! ¡Gol! ¡Vamos a ver con la! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Sí que se va, sí que se va! ¡La pasamos! ¡En el alcalde! 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 ¡Álvaro! ¡Tú empeines frontal! ¡Tú! ¡Pide barrera y empeines frontal! ¡Coge portería! ¡Armitos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos en la puta! ¡Abre Luis! ¡Armitos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado, tapa! Gracias por ver el video.